del mercado para productos guatemaltecos e invitó a invertir en Guatemala, al que calificó como un país de oportunidades. Y para lograr la prosperidad no se necesitan gobiernos grandes, se necesita inversión de la iniciativa privada y disminuir el tamaño del gobierno. Porque en la medida en que haya más inversión privada, generará más empleos. Y por eso es que hemos modificado leyes en Guatemala que nos ponen a la cabeza de los demás países de la región. Hoy podemos hacer zonas francas donde querramos para los productos que se quieran y poder importar, producir, exportar sin pagar impuestos. Alguien pensará como pensaba el superintendente de la administración tributaria de Guatemala, donde me dijo, pero ¿y qué vamos a ganar? Si no tenemos trabajo, no ganamos. Si la gente trabaja, va a consumir, y al consumir va a pagar impuestos, y va a pagar seguro social, y si paga seguro social ya no va a ir al Hospital Nacional, y entonces vamos a tener mejores condiciones. Guatemala es un país de oportunidades todavía. El proyecto que va a arrancar en la sesión del 12 de enero, vamos a darle Ferrovías, que es una empresa de la cual el gobierno tiene el 83% de las acciones, se va a entregar en un sufructo a una alianza de una empresa mexicana e inglesa, y vamos a instalar el tren con la vía o la trocha ancha para que pueda pasar desde Guatemala hasta Canadá. Vamos a poder exportar de Guatemala en tres días un contenedor en Chicago, y eso arranca allá. Y en los primeros seis, ocho meses del año entrante, el tren de México debería estar entrando a Guatemala tres, cuatro kilómetros hacia una zona franca, una zona especial privada, que se llama Puerta del Istmo, para que la gente pueda principiar a exportar. Yo puedo ir a una góndola de un supermercado y ver muchas mieles, pero estoy seguro que no van a encontrar mejor miel que la miel multifloral que hacen las mujeres de Carmelitas allá en el Petén. Es una miel especial, y si esa miel especial, totalmente orgánica de la selva, tiene el sede de combate a la pobreza. Yo estoy casi seguro que si nosotros logramos que esto penetre en la mente de los países amigos, vamos a poder tener las exportaciones también de los pequeños, con una ventaja, sin intermediario. Ellos se tienen que consolidar como grupo, hacerle frente al contrato. Nosotros descontar el contrato en un banco del Estado para que ellos tengan la capital de trabajo y lo puedan hacer. Y el Ministerio de Economía tiene que encargarse de buscar, a través de los consejeros comerciales en todo el mundo, la posibilidad de que sus productos lleguen. Sin duda alguna, como se habrán dado cuenta, somos un país a favor de la inversión, no hay duda. La promovemos y creemos en ella. Tenemos una estabilidad macroeconómica de más de 25 años, tipo de cambio estable. Y no estamos cambiando a Bitcoin ni a ninguna de esas cosas. Criptomonedas y eso es, no estamos cambiando a eso. Seguimos estables con lo que creemos. Tenemos tratados con los principales mercados del mundo, Estados Unidos, con México, con Sudamérica, con Centroamérica, con Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!